El desbordamiento del Arroyo Hondo sorprendió a los habitantes del municipio de Pailita Cesar en la mañana de este lunes, cuando luego de varias horas de torrenciales lluvias, se saliera de su caos inundando varios barrios de la localidad. Realmente hoy el primer llamado que se hace es a que se solidaricen con nuestro municipio, que se creen unidades de apoyo para entrar a mitigar esta situación que estamos viviendo. Hubo una inundación completa de prácticamente seis sectores importantes de nuestro municipio, más de 500 familias afectadas, gente que perdió la totalidad de sus enseres, producto de la inundación y producto de las fuertes lluvias. También es el momento de llamar al orden nacional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a que le den la celeridad y la viabilidad inmediata a ese proyecto de construcción de muros de gaviones de nuestro territorio que se encuentra aprobado. Aunque no hubo pérdidas de vidas humanas, son incalculables hasta el momento los daños materiales que deja la creciente. No, pues que nos colaboren, nos colaboren porque estamos en una situación bastante caótica. Entonces hoy hago ese llamado a todos a que nos ayuden, a que se solidaricen. Es el momento de que nos apoyen. Familias que hoy han perdido todas sus cosas, es lamentable la situación que vivimos. La inundación de las casas llegó hasta un estimado de 1.57 metros, cerca de 500 hogares afectados. Creo que las pérdidas económicas son bastante importantes, muy a pesar que les damos gracias a Dios que no hubo una sola pérdida humana. Todas las pérdidas fueron materiales. La Asamblea del Cesar y el representante Libardo Cruz expresaron su solidaridad con el pueblo pailitense. A la vez, quisieron un llamado para brindarle todo tipo de ayudas a los damnificados. Este lunes también se registraron inundaciones en inmediaciones del corregimiento de Chiriguana Rincón Hondo y de Curuman y Cesar. Maxilin, el aliado para la cocina. Producto con el mejor precio y la mejor calidad al alcance de tu bolsillo. Consíguelo en la tienda y supermercado más cercano. Apoya nuestra industria cesarense. Maxilin, no maltrata tus manos. Maxilin, es amigable con el medio ambiente. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.